Hola, les saluda José acá desde Timberland Pro y vengo a presentarles nuestra bota de trabajo Magnitude. Nuestra bota de trabajo Magnitude incorpora un nuevo sistema de protección sobre la puntera llamado Exoshock. Exoshock está inspirado en la naturaleza y es un sistema de paneles desplazables que distribuyen cualquier impacto sobre un área de superficie mayor para incrementar la durabilidad en la protección, minimizando el peso del componente. Debajo de este se encuentra una puntera de seguridad de material composite no metálico para excelente protección. Por supuesto que incorpora un cuero premium de florentera e hidrofugado. Internamente esta bota posee el cuello acolchado para mayor confort, así como membrana impermeable y una malla antimicótica para prevenir los malos olores. La construcción de esta bota es cementada para excelente flexibilidad. La suela es en nuestra formulación exclusiva de TPU de Timberland Pro, la cual te garantiza una excelente protección contra el deslizamiento, contra la abrasión y contra los hidrocarburos. A esta bota, por supuesto, no le podía faltar nuestra emblemática plataforma de confort antifatiga de Timberland Pro, que te garantiza la mejor absorción de impacto y retorno de energía. De modo que si buscas una bota con excelentes atributos de seguridad, confort y tecnología, la bota Magnitude de Timberland Pro va a ser una excelente opción para ti.